A ver, Tati Lili, Tati Lili, vengan un rollito, Lili Tati, ¿qué pasa Reina Madre? A ver, Renzo, como ya no hay color que identifique quién es quién, por favor. No me digas. Yo ya lo saqué. ¿Quién es ella? Ella es Tati. ¿Por qué lo ha sacado? Porque ella es Lili, pues. Renzo, a ver, ¿por qué a tu ratito? ¿Qué? Volteate, volteate. No, volteate para que no veas una cosa. ¿Qué estás despeinándolas? ¿Ya? Pero está afeitando. ¿Ya está? ¿Listo? Ya. ¿Ya? ¿Quién es quién? A ver. A ver. Uy, qué difícil. Ya, yo sé. Estoy mirando este tallarín también, pues, ¿no? Ah, ya. A ver. ¿Ella quién es? Ella es Tati. Ya. Y ella es Lili. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Ahora sabes por qué? Sí, ¿por qué? Porque ella es Tati, pues. Porque Tati está a tu costado. Ah, ya. Y Lili a mi costado, pues. Bueno, y ahora ya lo sacaste por el tema del peinado, pero... La verdad es que va a estar muy difícil. No, por el lunar. No, no, porque a la izquierda, ella me explicaron la otra vez que Liliana tiene su lunar a la izquierda. Li-izquierda. Li-izquierda. Y ta, y ta, ta a la derecha. Ta a la derecha. Ta acá. Ta acá. Por ahí lo saca. Yo lo saco por el bigote. Por el bigote nomás. ¿Por cuál? No, no, no. ¿Aseñor al camerino? Perdón, perdón, perdón. ¿Aseñor al camerino? Ah, no, no. Ya, chica, vayan para allá, por favor. Vayan, vayan, vayan. Vayan, vayan.